Quien es raro o no, desperdiciaste tu vida Quien es raro o no, pero lo más sorprendente Que crean que la rara soy yo Después sacaste una ley que me discrimina a mí Después sacaste otra ley que me legitima a mí A mí no me des permiso porque no te lo pedí Mi locas fui, soy lo que soy Si te gusta bien, ese no no Si te gusta bien, ese no no Vos y yo somos distintas, somos distintas las dos Pero creen que solamente la diferente soy yo Me da pánico el espejo cuando mirar lo que soy ¿Qué me tenés miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Mi locas fui, soy lo que soy Si te gusta bien, ese no no Si te gusta bien, ese no no Mi locas fui, soy lo que soy Si te gusta bien, ese no no Si te gusta bien, ese no no